Cuando yo voy por las casas de Medellín pienso mucho en la personalidad que tiene cada persona. Pues está la que se pone los labios rojos o la que sencillamente no le gusta, no le gusta maquillarse o muchas de esas cosas. Tengo eso, de estar todo el tiempo mirando qué técnicas usan, qué técnicas les gusta más, porque pues bien o mal yo soy maquilladora y hago mil cosas. Mi transición entre la odontología y el maquillaje fue algo, por decirlo así, muy loco, porque son cosas totalmente diferentes y realmente con eso yo tuve muchas peleas en general, porque mi papá siempre quiso que yo estudiara odontología y esa era su carrera pues como antes de ser lo que él era, porque mi papá es herrero y él siempre quiso ser odontólogo, entonces yo quería como seguir esos pasos de él porque mi papá, pues yo no tenía una buena relación con él, entonces él casi no me llamaba ni nada, entonces decía, bueno, es una manera de tenerlo cerca. Pasar como a hacer todo lo que a él no le gustaba, una mujer llena de tatuajes, de cabello corto, porque él detesta a las mujeres de cabello corto y maquilladora, o sea, maquillada y él detestaba eso. Creo profundamente que Eli es una gran artista, porque el lienzo de ella son los humanos, para pintar hay que saber de técnicas y hay que haber estudiado y ella demuestra todo su potencial en un rostro, me parece genial. Cuando conocí a Eli tuve la oportunidad de ver sus trabajos a través de YouTube, después de eso le dije que fuera la maquilladora de mi banda de rock que se llama Louders, en el cual yo soy la bajista, me encantó demasiado todo el trabajo que hemos tenido con ella, cómo hace que uno se vea diferente, cómo hace que cada rostro luzca, dependiendo de lo que quiere, de una forma muy distinta. Cuando nosotros llegamos a hablar con ella, de una cosa, tuvo muy bien la idea que queríamos, porque también era algo que ya ella había hecho en varias ocasiones, o sea, se nota que ella tenía la experiencia con eso, entonces no estaba improvisando. Entonces como que captó la idea que nosotros teníamos y lo que hizo fue como buscar elementos similares, pero más arriesgados, porque nosotros sí estábamos demasiado como miedosos a arriesgarnos mucho con el maquillaje. Entonces ella sí intentó como darnos ideas más arriesgadas para avanzar un poco más en el maquillaje, que exploráramos un poco más, que no nos quedáramos como tan en lo básico. Bueno, los colores que le dimos para este maquillaje ponen como los sueños azules para dar como esa sensación de tranquilidad, porque igual es un maquillaje futurista, siendo un maquillaje futurista queremos reflejar como el futuro, pero muy enfocado en la naturaleza, pues muy ambientalista. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Cuando empezamos el proyecto, pues que me dieron como la idea de, cierto, algo urbano, muy enfocado en el centro. Pues a mí siempre el centro de Medellín me ha inspirado como obviamente lo urbano, de alguna manera los robos, la prostitución, el almacén de todo a mil. O sea, allá siempre hay cosas que vos sabes que eso no van a estar en el centro. Bueno, los colores que usé dentro del maquillaje fue, pues irme por los colores amarillos, por lo mismo de las señales de tránsito, que son muy llamativos, los amarillos, los blancos, negros. Por eso el maquillaje está como dividido en cuatro partes. Es como en sí el concepto completo de un traje, también reflejado en lo mismo. Con un body amarillo, con las líneas negras, pues como de señal de tránsito. Y una falda en malla, que es más como el reflejo de estas redes que yo les cuento. Igual en los zapatos también quisimos como poner ese tipo de detalles, de los ositos, las crayolas, el labial rojo. Porque, como les digo, son ese reflejo de todo lo que se ha robado, esa niñez robada, esa... O sea, todo eso va muy ligado a eso. La magia es un arte. Es un arte que pone en evidencia cómo funciona la mente humana. Definimos nuestra realidad por lo que percibimos. Pero si nuestros sentidos pueden ser engañados, ¿qué pasaría con la realidad? Soy Juan C. Lobo y es tiempo de magia.